listo buenas tardes hola la familia señora bonita estamos aqui con a toda la gente que nos esta viendo un saludote claro que si aqui estamos en ventaneando valerato valerato valer 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 que tuvieron los de la academia primero yo quiero estas flores de segunda mano que me mandaron son de segunda mano porque se las mandaron a Paco y Paco me las mando a mi abuela hay hay que hablar de ese tema señores estas flores son para son para mi de segunda mano son para mi de segunda mano hay muchas gracias por favor asi es hay que hablar de lo que paso con esta muchachita Melisa que creen se puso roja de coraje porque que creen estas flores hasta yo me pongo roja con ese vestido claro que si se las mando Lolita Cortes a Paco como ves tu yo creo que ha habido una gran confusión yo creo que Melisa esta actuando tal cual Pablo digo Paco actuó cuando le enviaron las rosas a él yo creo que es toda una actuación para hacer un engaño algún tipo de broma y luego agarrar a Paco de desprevenido eso es lo que tu crees pero bueno hablemos del performance que tuvieron oye que acento tan hermoso tienes ultimamente ay que me cambio lo que mas me gusta son tus bigotes a ver yo creo que no te quitaste la patilla si oye oye pero me encanta como se rasura es un nuevo look europeo hay que yo pensé que venias de chino pero no así son los pelos a ver es un nuevo look hay que hablar de este muchachito jesús que dice que los de la academia le han integrado mucho dinero que a Javi al hospital a él le dieron una peluca falsa ahora todos los alumnos le pusieron sepillín como fue en esto a mi jesús se me hace una persona muy egoísta es muy egoísta me cae muy mal aclaremos le cantan la canción de sepillín jesús es buena gente es buena onda aparte que se la pero me dieron una peluca pero en verdad jesús tendra sus defectos y todo lo demas pero es buena onda que creen yo tengo que estar de acuerdo tengo otro chisme a Hans pero tu como que te tienes todos los chismes de la academia entera nosotros ni estuvimos por ahí por lo que veo a Hans se rellivaron al hospital que tiene cáncer en sus pies en sus en sus pies que tiene demasiados pelos como ven eso a mi me dijeron pero a mi me dijeron que no yo últimamente he tenido medio gangosa el problema a mi me dijeron que el problema de patas lo tiene ese el 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 mani llamado de manuel si si estoy de acuerdo el problema de el problema de el problema de patas un problema de patas a mi me dijeron algo asi yo creo que hay un problema serio si es cierto yo he visto que Hans tiene un tema perdon que te interrumpa ricardito se me asi que yo no me estas promesa de patas ahi debe haber patos y patas porque ella es un criadero que para que te digo si ricardito y Ronald con Carmen a mi quien es Carmen quien es Carmen no pasa nada con Ronald y Carmen ah Carmen es la subarrita que le gusta a Ronald si es esa mira ah ya ya se quien es Carmen a mis oridos eso no ha llegado ay ya para la verdad se me hace un muchacho muy atletico fortachon pero la verdad me cae muy mal porque ay atletico 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 de que si al compa lo tienen como galgo ni come no lo has visto lo tienen como galgo ay daniel ay que lo veo le digo ya denle unos dos pesos para que se compre una dos de plano oye daniel y que me dices de la cubana daniel ah yo les tengo un cuento a ver a ver a ver a ver haztele la cubana o sea talas sin celos porque es güera y está bonita y tu que te pones celosa pues ustedes saben que se sigue rumoreando en ese muchacho guapetón que excita el boricua de Duarte Javi no Eduardo no es Boricua a menos que sea también de una ciudad que se llama Puerto Rico a lo mejor Pero bueno, lo cierto, les cuento, les cuento, les cuento, que después que le dio el patatú que le dio en el escenario, ni se acercó a tocarlo, ni se acercó, para que lo tocas y de todas formas lo único que se le para es el corazón, eso es lo único que se le A mí me parece muy admirable de Javi, que le está cumpliendo sus celibatos, aparte que él con su celibato está promocionando nuestra compañía Lada ¿Y por qué no dejan que Ricardo Lada? Eso es cierto, yo les tengo, yo les tengo, a Javi le dicen que es laxtoso, porque lo que tiene es pura leche por dentro, yo los tengo pura leche Ya lo único que tiene son los búlgaros, es nomás para... Daniel, permíteme, voy a hacer un comercial, yo les voy a enseñar a preparar un delicioso leche con chocolate, es muy fácil, miren, es muy fácil, le vamos a poner... Necesitas... Por favor, tráiganle el instructivo... Le vamos a poner... Llámen, dos cucharitas... Tráganle una vez a la cara, dos cucharitas... Les dije que le traigan el instructivo, lo he hecho en el cojín ese... Le vamos a poner dos cubitos de hielo, pero yo ando malita de la garganta, así es que yo no me lo puedo tomar... Y aquí está, el toque de Peter... Leche Lulú... Lalalala, qué bruto... Leche Lala... No se preocupe... No se preocupe, que para cualquier cosa podemos volver a llamar a nuestro alumno Javi, que nos dona 3 litros de leche. ¿Por qué no te cortas el pelo y le donas tantito pelo a aquel muchachito de la academia, aquel que usa peluca? Al que vamos a mandar a que le den el pelo es a Hansen. Es que en verdad debería ser Cáncer o Hansen, pero a Hansen lo confunde con el pelo, lo confunde con el pelo. Yo me pregunto cómo hace ese niño cuando se baña. Ah, pues fácil, todo el pelo se lo talla para que se le caiga la caspa, es fácil, es lógico. Él no usa jabón, él usa shampoo para todo el cuerpo. ¡Claro, claro! Yo cuando lo veo le va haciendo una botella entera. Si tienes pelo excesivo, lo único que tiene que hacer es usar shampoo. A mí me han dicho a las muchachonas que se les antoja darle una restregadita de espalda. ¿Y qué piensan de mojón? A Hansen. ¿Qué piensan de mojón? ¿Pero como trapeador? ¿Por qué vos así con ese sí limpias? Ay, Daniel. Con ese sí limpias, con tanto peludo. ¿Deja al pobre chamaco que esté peludo o qué? Pero no importa, a muchos lados. Él está muy feliz porque Hansen tiene a su hermano en la academia, se llama ganador. Tiene a su hermano ganador. ¿Y qué piensan del muchachito? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué piensan del muchachito? Todavía ganador está hasta celoso. ¿En serio de qué? Sí, porque él dice que tiene menos pelo, que se le está cayendo. Y a tantas veces le cae ni uno. O sea. Buen punto. Buen punto, ¿no? ¿Qué piensan del muchachito gordito sexy Frank? Que se quiere conquistar a Janilén. A mí la verdad me cae muy bien. Frank me cae de lo mejor. Yo no sé por qué me siento identificado con él. La verdad no es por eso, pero a mí me cae muy bien. A mí también, la verdad. A mí también, la verdad. Tiene tres veces a Janilén. ¿Cómo ven eso? A la cubana no. A la cubana, con su lengüita de un sencillo. Sí, sí, pero espérate. Pero es a la torta cubana, es a la única que se receta. Porque ahí es lo demás, a las otras no se la receta. Es a la torta cubana. Pues nada más. Que bueno está claro. Porque el corazón de la cubana le pertenece solamente a un solo hombre. Bueno, Javi también, ¿no? Pues mira, yo creo que la cubana está haciendo hipócrita con Javi Eso es lo que yo opino Ella quiere con Eduardo, es lógico No, yo pienso que puede ser una posibilidad, yo estoy contigo ¿A quién le pertenecerá el corazón de la cubana? Muy buena pregunta Pues yo me imagino que el corazón de la cubana le pertenece a ella Porque hasta ahorita no se lo ha dado a nadie Oye, no, a nadie Así que tienen que ponerse de fíjense y en esa, ¿eh? Tienes razón, tío Bueno, yo termino el show Bueno, Pati, ¿y tú no has dicho nada en todo el programa? Nada productivo ¿Te sientes malo? ¿Qué te pasa? ¡No es Pati! ¡Es Emanuel! ¡Es Emanuel! ¡No puede ser! ¡Nadie lo quiere en la cara! ¡Vale! ¡Va, señora! ¡Cámbiale! 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 ¡Se acabó el show! Buenas noches Gracias, que pasen buenas noches ¿Todo bien? ¡Ninche acabado! ¡Guaja!